Unos jóvenes hacen una especie de reportaje en un parque embrujado donde se comentaba mucho que los niños se perdían al usar los juegos, el joven de la cámara capta algo aterrador. Vamos a ver lo que registro. Un grupo de amigos al visitar a una de sus amigas en su casa la encuentran en un estado lamentable. Cuando la comienzan a grabar le sucede algo aterrador. Este es el documento. Una persona la esperará en la noche en una parada de autobús donde las leyendas cuentan de aterradores apariciones que se dan en el lugar. Esta comienza a grabar con su celular lo que empieza a ocurrir. Lo que registra es escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¿Te has preguntado qué es lo que una persona en un estado de parálisis del sueño? Bueno, pues un joven documenta lo que se le aparece cuando está en esas circunstancias. Algo sin duda escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¿Te has preguntado qué es lo que una persona en un estado de parálisis del sueño? Bueno, pues un joven documenta lo que se le aparece cuando está en esas circunstancias. Algo sin duda escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!